Aún con la resaca emocional de la emisión de la serie documental Rocío Contar la Verdad para seguir viva, una de las protagonistas indiscutibles de esta historia habla a través de las redes sociales para contar su versión de los hechos. En esta ocasión ha sido la propia Rocío Flores que ha utilizado su cuenta de Instagram para contar cómo vivió ella la reaparición de su madre en televisión después de 25 años de silencio. Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para atender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco el por qué no me he pronunciado. Aunque Rocío Carrasco ha asegurado en el documental que ella ha perdido toda esperanza de una reconciliación con sus hijos por culpa de la manipulación que Antonio David Flores ha tenido con ellos durante años, Rocío vuelve a manifestar su intención de tener un acercamiento con su madre, a pesar de que la hija de Rocío Jurado haya acusado a su padre de maltratador.